Para contener los actos de corrupción que afectan a la sociedad y lastiman la hacienda estatal por el desvío de recursos públicos, la fracción parlamentaria de Morena propuso reformas a los artículos 247 y 248 del Código Penal del Estado de Michoacán en materia de uso ilegal de atribuciones de los servidores públicos, para tipificar como delito algunas conductas como la simulación laboral, aviadores, no transparentar nóminas y simular comisiones de trabajo que generen viáticos, informó la diputada Cristina Portillo Ayala. La vicecoordinadora de la fracción de Morena en el Congreso del Estado de Michoacán, trabajó esta mañana en la mesa técnica de la Comisión de Justicia, donde se analiza la iniciativa con el proyecto de decreto, el que se adiciona a la fracción 1 del artículo 247, incisos F, G, H y L. I. Y se reforma el artículo 248, ambos del Código Penal del Estado, cuyo propósito es visibilizar las irregularidades y desvíos de recursos públicos para tipificar y sancionar conductas ilegales en las atribuciones y facultades de los funcionarios públicos.